El siguiente knockout pertenece al equipo de Cristiano Dal, formado por Natalia Marroquín, Marlene Lechuga y Karla Kovac. Tengo que ganar este knockout porque he trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Pues para este knockout voy a dar mi máximo y espero ganarlo. Voy a darlo todo porque creo en mí, creo en mi capacidad, porque sé que soy una persona que ha luchado muchísimo para estar hasta acá. Yo quiero ganar este knockout y debo ganar este knockout porque he trabajado mucho por estar aquí, porque estoy dando el 110% de mí. Tres poderosas voces se enfrentan en el siguiente knockout del equipo de Cristiano Dal. Karla Kovac. Marlene Lechuga. Natalia Marroquín. Que el knockout comience ahora. Muy bien, Karla, Marlene y Natalia, por favor pasen al frente del equipo Cristiano Dal. Qué tremendo knockout, hermano. Pero antes de escucharte, vamos con María José. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, pues. Me ayudas mucho, por favor. Sí, sí, sí. Bárbaras. Yo te voy a decir que la señorita Marroquín, she is rock steady. Yes. Me gustó muchísimo. Me identifico mucho con lo que ella hace, es lo que a mí me gusta y lo hizo muy bien. Tiene mucho flow. Ahora, Marlene y Karla. Carlita, en la entrada estuvo rarona, no sé, pero el final súper bien. O sea, como que ahí ya lograste vencer el nervio o el tropiecito que hubo ahí al principio. Como que no sabía bien la entrada. Pero muy bien, la verdad es que súper bien. Y es que este knockout fue así como, fue creciendo. Marlene, tienes una voz preciosa, de verdad. Lo haces súper bien, súper afinada. Tienes, cantas todo. Pero bueno, yo sí me iría con Natalia. ¿Belinda? Vamos con Belinda. Qué buen knockout. La verdad, está complicado porque... ¡Ay! Ojos largos. Qué chismosito. Ah, sí, le encanta ver la libretita. Sí, sí, sí. Yo soy... ¡Qué mensajito había ahí! Yo solo puedo decirte que puede que haya un robo. Entonces, con cualquiera que te quedes, va a haber un robo esta noche. Solo puedo decir eso y te vas a quedar con la duda de a quién me voy a robar. No, ya vi, ya vi. Ya viste, ok. Bueno, a ver, Ricardo Montaner. Cuida, Saline. Para mí, la verdad es que las tres cantan muy bien. Las tres tienen con que y tienen méritos suficientes como para seguir en el programa. Pero está claro esto, y ustedes lo saben, que hay que elegir a una. Es indudable que lo que hizo Natalia con esa canción de Aretha Franklin es algo espectacular. Y si yo por ser, digamos, yo quiero ser cariñoso con las tres. Sí. ¿Verdad? Sí. Y considerado con las tres, pero definitivamente ella hizo una versión y un alarde de voz espectacular. ¿Verdad, pues? Toma tú, tomate, pues. No creo yo. Pues, Cristian, a ver, bien, bienvenido acá al escenario. Ay, no. Renuncio. No, 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 espera. Necesitamos una decisión. ¿Sí puedo? ¿Sí puedo, José Luis? ¿Sí puede? ¿Sí puedo renunciar? Me dicen que no puede. No, es que me pasa esto. Con las tres me súper encariñé. Las tres, el día de los ensayos, conocí un poquito de ustedes, que de verdad, de verdad, las quiero mucho y, bueno, las tres lo hicieron increíbles. ¿Ok? Y pase lo que pase, ustedes son unas ganadoras. Me voy a quedar con... Me voy a quedar con Natalia. Eso. Muy bien, muy bien. Felicidades, Natalia. Bienvenida una vez más a La Voz. Listo. Muchísimas gracias. Felicidades de este lado. Muy bien. Y el pasito de baile que te enseñé. Sí. Muy bien. Bueno, puede haber un robo porque Carla y Marlene están disponibles para robo. ¡Vamos! 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 Ese robo guardado. Muy guardado, muy guardado para una voz. Desde el año pasado te lo tenía. Desde el año pasado tengo este robo. Pues creo que lo utilizaste muy bien, pero necesitamos saber a quién te quieres robar. A Marlene. ¡Vamos! Adiós! Gracias por ver el video